Bueno, hasta ahorita van 19 empresas que ya llegaron a un acuerdo, se hizo el levantamiento de la huelga y el día de hoy se reanudan con fuerza las pláticas, los advenimientos de las que faltan y esperemos que en estos días ya puedan llegar a una frutífera solución para que tengamos paz, tengamos tranquilidad y justicia en Matamoros, pero sobre todo permanencia, necesitamos hablar mucho de ello, la permanencia de las fuentes de empleo aquí en Matamoros porque más del 70% depende de la industria maquiladora aquí en Matamoros, de las familias matamorense, entonces necesitamos entender que en el futuro necesitamos buscar siempre los buenos diálogos para que en el futuro no estallen huelgas, necesitamos entender eso, que es la permanencia del trabajo, de los ingresos de todos los matamorenses.